¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proindustrias. Estamos en vivo y en directo por las pantallas de Canal Pro y estuvimos haciendo un recorrido por los diferentes puntos de frontera para actualizar datos acerca del comercio de frontera. Ahora nos vamos hasta Ciudad del Este para hablar con el señor Oscar Airaldi, el exsecretario general de la Cámara de Comercio y Servicios de Ciudad del Este. Señor Oscar, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días a la audiencia y a disposición de ustedes. Bueno, gracias por estar del otro lado. Queremos justamente actualizar un poquito de los datos desde Ciudad del Este para saber cómo está el comercio actualmente, si sienten que existe una reactivación ya en esto que llamamos pospandemia. Bueno, el comercio en sí existe un pequeño aumento en la actividad. ¿Hola? Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí, bueno, lo he perdido a ustedes. Bueno, el comercio en sí ha tenido un aumento en la actividad comercial, por supuesto, que es por la temporada correspondiente a fin de año, pero no significa que comparativamente con los años anteriores, por supuesto, esa es la forma que hay que hacerlo, no tiene la relación en el mismo volumen comercial. Eso sí lo tenemos que evaluar. Y bueno, el gran problema de Ciudad del Este y quizás también las ciudades de frontera radican en que nos estamos convirtiendo en monorubro, por decirlo así. ¿Por qué? Porque solamente van quedando muy pocos productos que son comercializables o competitivos en el mercado de fronteras. Eso sí es una situación muy compleja para poder mantener un comercio estable y sustentable. Claro, entendemos que a esta altura del año, digamos, existe un movimiento un poquito en aumento, digamos, teniendo en cuenta que se viene el mes de diciembre, que la gente quizás ya cuenta con mayor efectivo también para realizar las compras de fin de año, pero no llegan, digamos, años, digamos, al movimiento comercial en ese sentido de lo que era antes de pandemia. Exactamente, exactamente. El comercio de temporada alta que corresponde a este periodo no se compara con los de años anteriores, pero tiene sus razones. Con anterioridad nosotros teníamos una gama de productos a ofertar al turista de compra. El tema es que ahora van quedando muy pocos productos que somos competitivos en el mercado de turismo. Por las tiendas, precisamente, tiendas francas que en Brasil están haciendo también su gran comercio que nosotros ya no lo podemos seguir en la competitividad porque tienen menos precios que nosotros. En consecuencia, esos productos, estoy hablando de alcohol, estoy hablando de ropa, estoy hablando de productos hasta navideños, hay muchas que es de temporada esta y única en el año, no tenemos más competitividad. Y eso sí es muy complejo porque no todos se dedican a los productos que anteriormente, como dije, era una gama mucho más amplia. Para decirles solamente, y entenderán ustedes, que de 4.500 patentes que había antes de la pandemia, ahora están en patentes municipales, resulta ser que ahora estamos en 2.500. Esas 2.500 que solamente están operando, bueno, están luchando por mantener su mercado o el comercio que ellos, o cambiando de rubro, pero no hay mucho por hacer porque cada vez son menos los productos que estamos siendo competitivos. Entiendo, señor Oscar. Y también, digamos, teniendo en cuenta lo que usted estaba diciendo, el tema de las patentes, que se han reducido bastante, eso significa también que no reabrieron los comercios en su totalidad, están trabajando prácticamente al 50% o un poquito más quizás. Estén abiertos los negocios, no significa que el mercado haya llegado al 50%. Si tenemos más precisión de este mercado, creo que estaremos en el 40%, pero lo que haya 2.500 patentes en este momento es preocupante porque hay un vacío enorme en edificios que anteriormente eran galerías con volumen enorme de comercio al turismo y hoy, por supuesto, solamente subsisten aquellos que están en telefonía, electrónica y algunos rubros, multirubros, así que van sobrellevando a la situación. Pero eso no es un buen aliciente para el futuro de Ciudad del Este y las ciudades de frontera. Bueno, siempre son los brasileños los que se llegan en mayor cantidad, digamos, para efectuar las compras y van en busca de todo lo que sea electrónico, ¿no? Lógico, porque además es el único país que en este momento su moneda, digamos, como la nuestra, ha mantenido una estabilidad relativa con relación al dólar y hace que seamos competitivos en esos rubros que les estoy mencionando. Pero el tema es que no es sustentable porque la competitividad en estos rubros que aún nos quedan prontamente también serán absorbidos o igualados o muy cercanos a los valores que nosotros podemos seguir teniendo en el mercado de venta. En consecuencia, hay que reprogramar un montón de cosas para poder lograr prontamente una manera de contrarrestar el comercio de turismo de compra que hoy la torta estamos compartiendo ya con las tiendas francas. Quiero comentarle otra cosa. Aún hay cinco o seis, creo que, tiendas, pero de los cuales creo que ocho más se están por abrir en Fos de Iguazú. Es muy bien, es una manera de competitividad, pero el tema es que si nosotros fuimos los creadores de este mercado de turismo, de compras, nos hayamos quedado en el pasado y que no sea una política de Estado prácticamente mantener un mercado como lo que tenemos hoy, se va a resentir muchísimo. Primero, un problema social muy serio de las 45 mil personas que acá en Ciudad del Este hacían su pan de cada día con... Estoy hablando de los formales. Hoy hay 20 mil que no están más en una fuente de ingresos formal y todos esos están en la informalidad porque van a seguir subsistiendo. He escuchado que no tengo la certeza para decirlo, pero dice que de esos 20 mil hay 10 mil que se están dedicando al paso fronterizo para traer de alguna manera el pan de cada día a su casa, que es una manera de subsistir, pero que por supuesto de ninguna manera conlleva a una formalización. Si no tenemos con qué darles un mercado formal o una fuente de ingreso formal, van a buscar por supuesto la manera de subsistir. Eso es algo natural y que es penoso que hayamos perdido. Y resulta ser que parece increíble con la nueva normativa que se firmó hace poco con... que firmó el Bolsonaro en el que los paraguayos también van a poder ser... poder trabajar legalmente en FOS. Muchos se van a ir ahí a esas tiendas porque ya tienen el conocimiento muy, muy profundo del manejo de los productos de turismo importado. Hasta eso vamos quizás a perder esa mano de obra que lo capacitamos, que lo enseñamos a cómo actuar con el turismo. Lo van a llevar. ¿Por qué? Porque son ya muy, pero muy expertos en el... manejan muy bien en el idioma portugués y por supuesto que no van a desperdiciar la oportunidad hasta de llevar a nuestra gente a trabajar y encima en la formalidad. Todo eso puede ser una situación bastante injusta y hasta podríamos decir de un futuro bastante duro por imaginarnos de lo que viene si no recondicionamos recondicionamos este mercado. Me consulto si existe todavía un cupo actual digamos en cuanto a cantidad de dólares que se pueden venir a invertir aquí en Ciudad del Este o si eso con el tema de la pandemia se levantó. ¿Cómo está en ese sentido? No, ahí hay una siempre hay un cupo de compra eso es un hay que precisar muchísimo nunca el mercado de turismo tuvo una liberación de compra lo que existe es un valor determinado de equipaje acompañado ¿eso qué significa? que yo puedo llevar conmigo un valor hasta 300 dólares y 500 ahora por una cuestión de eso generó para las ciudades gemelas un aumento del valor de compra pero no tiene nada que ver con el turismo de compra ¿por qué? porque eso es otra normativa que no tiene nada relacionado con lo que el turista puede comprar el turista puede comprar el valor que quisiera lo que pasa que al cruzar la frontera tendrá que declarar el excedente del valor de su régimen de equipaje acompañado si ese valor supera es lo mismo que venir desde el exterior en una Miami por decirlo el turista puede traer mayor valor de lo que quisiera es cuestión de que se ajuste a pagar el impuesto que corresponda y automáticamente tiene la libertad de llevar lo que quisiera eso es siempre para uso personal entonces todo eso está claramente definido en las normas no es es una manera muy coloquial y popular decir que hay cotas de compra no cotas de compra no existen para el turismo de compra vuelvo a repetir es equivalente al tema de equipaje acompañado cuando una persona pasa a la frontera y pasa posteriormente otra vez a su país de origen perfecto entendido entonces señor Oscar le agradecemos muchísimo por su tiempo por estar del otro lado y bueno seguiremos actualizando más datos más adelante muchas gracias a ustedes y muy buenos días gracias